Ok señores, estas son 17 palabras que no quieren decir lo que tú crees que quieren decir en inglés La primera es actually Actually no es actualmente, es en realidad, es de hecho Actually, you're right, de hecho, tienes razón Actually no es actualmente, es en realidad Después tenemos la palabra advertisement Advertisement no es una advertencia, es un anuncio, es un anuncio de publicidad Como los que ven que yo pongo cada rato, that's advertisement Eso es un anuncio Después señores tenemos la palabra assist Assist no quiere decir asistir, quiere decir ayudar I assist people in a hospital Yo ayudo gente en el hospital Assist no quiere decir asistir, es ayudar Después tenemos la palabra attend Attend no quiere decir atender, quiere decir asistir I attend school in the morning Yo asisto, yo voy a la escuela en la mañana Attend es asistir, assist es ayudar Después tenemos la palabra carpet Carpet es carpeta del piso, es la alfombra pues No es carpeta donde pones los folders Carpet es la carpeta de alfombra que va en el piso Eso es carpet Después tenemos la palabra contest Contest es un concurso, no quiere decir contestar Contest es una competencia, es un concurso Puedes decir algo así como the cooking contest O sea el concurso de cocina Después señores tenemos la palabra deception Deception no viene de decepcionar, no viene de decepción Viene de engaño Deception es engañar Por ejemplo puedes decir That advertisement is deceptive O sea el anuncio es engañoso Pero no viene de me decepcionas Eso es let down Es otro verbo para otro día Después señores tenemos la palabra embarrassed Embarrassed no quiere decir embarazada Quiere decir avergonzado Puede decir he's embarrassed She's embarrassed Embarrassed no es embarazado Es avergonzado Después tenemos la palabra estimate Estimate no quiere decir estimar En el español sentido de la palabra Que es yo testigo Es estimate es un precio aproximado Es un quote Es un más o menos entre aquí Aquí está el precio That's an estimate Después señores tenemos estimate Precio aproximado Después tenemos la palabra exit Exit lo puedes usar como verbo Hay exit, yo salgo O puedes usarlo como sustantivo The exit, la salida La palabra exit obviamente no quiere decir éxito Quiere decir salir Exit no es éxito Después tenemos la palabra fabric Fabric no es fábrica chavos Fábrica en inglés se dice factory Fabric es la tela Eso es fabric Después tenemos la palabra grocery Grocery no quiere decir groserías Groceries son lo que haces el mandado Cuando haces el mandado Those are your groceries Esos son tus groceries Es el mandado Después tenemos la palabra idiom Idiom no quiere decir idioma Es un modismo Idiom es modismo dentro de un idioma Idiom es modismo Después tenemos la palabra introduce Introduce la vamos a usar como presentar I introduce my friend to the family O sea yo presento a mi amigo a la familia Introduce Presentar Después tenemos la palabra support Support En el español sentido de la palabra Es aguantar Yo te aguanto Yo te soporto En inglés es ayudar Es I support you Es yo te ayudo Yo te apoyo That's support Y por último tenemos la palabra success Success no quiere decir suceso Quiere decir éxito Success Éxito No es suceso Muchísimas gracias por su atención Espero que os haya servido de algo Bye 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 bye